Hola, soy Fulgencio Cálogas y acabo de finalizar mi tesis doctoral en el ámbito de la teledetección, concretamente del análisis de imágenes basado en objetos. Pues la teledetección básicamente es una disciplina que se dedica a que es capaz de extraer información de los objetos que se encuentran en la superficie de la Tierra sin mantener un contacto directo con ellos, a través de la energía reflejada por los objetos presentes en la superficie de la Tierra. Me he dedicado a la teledetección porque creo que es una de las subdisciplinas que utiliza la geografía que más proyección tiene en temas de investigación y aplicación tiene a las cuestiones ambientales de mi región y de cualquier parte del mundo. Básicamente las imágenes son captadas desde satélites que están orbitando alrededor de la Tierra y la característica, pues una de las más importantes de los últimos años es que han conseguido una resolución espacial alrededor del metro. Por decirlo de alguna forma, la resolución espacial es el detalle con el que se puede captar la información de la superficie de la Tierra. De forma que hay mayor resolución espacial, mayor posibilidad hay de detectar elementos de menor tamaño, como por ejemplo casas, árboles y cosas de ese tipo. Entonces hasta principios del siglo XXI no se disponía de imágenes de satélites de alta resolución espacial. Eso ha venido con la puesta en órbita de satélites tales como el Iconos, el GeoAi y otros muchos satélites de este tipo. Pues hemos utilizado las imágenes del proyecto Natmur-08, que es un vuelo que se contrató desde la Administración Pública Regional para cubrir la zona de la región de Murcia con un vuelo fotogramétrico digital y un vuelo LIDAR también. Son las imágenes que hemos utilizado porque eran las que estaban disponibles. Nosotros no contábamos con presupuesto para contratar a una empresa y que hiciese un vuelo ad hoc. ¿Se puede aplicar? El tema del catastro, por ejemplo, se podría aplicar para la detección de edificaciones que no tienen licencia o que se consideran ilegales, porque por ejemplo una edificación tiene una altura con respecto al suelo, eso los sensores LIDAR lo captan muy fácilmente, con lo cual casi semiautomáticamente se podría conseguir un mapa de edificaciones de un municipio. Entonces, si a esas edificaciones se les superpone la capa que tiene el catastro de edificaciones legales o registradas, pues lo que aparezca en una y no aparezca en otra se puede considerar que es una edificación ilegal. ¿Y eso a qué se puede aplicar? Bueno, eso realmente la cuestión es que eso también se puede hacer ahora, pero claro, se puede hacer ahora con mucho trabajo de campo, lo que resulta mucho más caro. De esta forma se puede automatizar una labor que se hacía con mucha mano de obra, por otra parte mano de obra es bastante especializada y por lo tanto bastante caro. Es una de las posibles aplicaciones. Otra de las aplicaciones es el ámbito forestal. Se pueden, ya hay estudios que se dedican a evaluar el volumen de madera que se puede extraer de un bosque, por ejemplo. Esos trabajos también se hacen ahora, pero se hacen con mucho trabajo de campo, con lo cual es mucho más caro y con lo cual se tarda mucho más tiempo en realizar el trabajo. Al ámbito agrícola, pues también, por ejemplo, se dedica bastante tiempo a comprobar la veracidad de las personas que reciben las subvenciones de la política agraria comunitaria, pues se tiene que ver si efectivamente cultivan lo que ellos declaran en su declaración o hay otro tipo de cobertura de suelo. Bueno, estos métodos pueden servir para apoyar a esos técnicos que se dedican a realizar estos estudios y se podría conseguir el mismo resultado en mucho menos tiempo. Pensamos que cuando una disciplina está empezando, está comenzando, lo mejor es dedicar mucho esfuerzo a conocer el funcionamiento general de la disciplina, como en qué ámbito funciona mejor, qué algoritmos funcionan mejor y qué otros funcionan peor, pues esos son los problemas con los que nos vamos a encontrar cuando estemos aplicando el trabajo a un ámbito en concreto. Entonces, en este sentido, la tesis se puede decir que es un trabajo en general, no se trata de buscar una aplicación en concreto, se trataba de una investigación un poco más básica. Entonces, el objetivo general se puede plantear de la siguiente forma, se trataba de reducir un poco, de reducir la diferencia que hay entre el uso estandarizado de técnicas de teledetección en análisis de imágenes pasados en objetos, frente a la disponibilidad de imágenes de alta resolución que hay disponible en la actualidad. Pensamos que hay una diferencia, un margen muy amplio entre cómo se aplican las técnicas y la disponibilidad de imágenes. Se trata de investigar, profundizar un poco en algunos apartados importantes de esta subdisciplina para reducir un poco el margen que existe entre estas dos cuestiones. Los pasos son el preprocesado de las imágenes, la segmentación de las imágenes, la clasificación de las imágenes, la posclasificación de las imágenes y la evaluación de la sustitución de la clasificación. El preprocesado es simplemente coger las imágenes y realizar una mejora visual en ellas, por decirlo de alguna forma, lo que se conoce en teledetección como fusión de imágenes. La segmentación es el aspecto más específico de esta técnica, cuando se aplica imágenes de teledetección, que básicamente consiste en dividir la imagen, que sabes que está compuesta por píxeles, en objetos, que son agrupaciones de píxeles muy homogéneos entre ellos. Entonces, una vez que se tiene la imagen segmentada, se pasa a la clasificación estadística. Se trata de utilizar algoritmos de clasificación, que en teledetección se conocen como algoritmos de tipo supervisados, clasificación supervisada, para obtener un primer mapa de cobertura de uso del suelo, en lo que cada objeto de la imagen tiene una clase asignada. Pues pueden ser almendros, olivos, cereales, edificaciones, en fin, muchos tipos de cobertura. Una vez que se tiene la imagen clasificada, se pasa a la posclasificación, que básicamente es la reconsideración de la clase que se ha asignado, que no encuentra otro aspecto, que ahora tampoco vamos a entrar, porque son un poco complejos. Y finalmente, simplemente lo que es la evaluación de la exactitud de la clasificación. No se trata de tener un mapa de coberturas, se trata de saber qué exactitud tiene el mapa de coberturas, cómo y cuánto nos podemos fiar de ese mapa que hemos obtenido, y eso es muy importante. Pues desgraciadamente las expectativas no son demasiado halagüeñas y básicamente lo que me gustaría es seguir dedicándome a la investigación y también trabajar en empresas que se dediquen a la teledetección, ya sea aplicándola o también en plan investigación. Básicamente lo que estoy haciendo ahora es buscar alguna beca o contrato post-octoral o alguna posibilidad de trabajar en el extranjero en teledetección, porque en España va a ser muy difícil. Gracias. 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 Gracias.